¿Cuántas avenidas importantes se van a estar atendiendo? Todas las de la ciudad. Hoy ha quedado ya establecido y aprobado y publicado los recursos, tanto de Faiz Moon, que al ser AFISEM, ahora es Fiscales, y también desde luego Fortamun, y estamos haciendo el listado de obras. Ya empezamos estos días ya las primeras pavimentaciones que van a ser todavía aquí en Ruiz Cortines, en el Arco Sur, y las obras ya están enlistadas para pasar hasta el Cabildo Jalapeño, para que se aprueben con el Consejo de Desaúdo Municipal. Creo que vamos a llegar a una meta igual de más de 250 obras entre SEMAS y el Ayuntamiento, si no es que más. Hoy también ya tenemos en construcción 35 proyectos en SEMAS, y vamos por otros 40. En abril tendremos ya en funcionamiento de construcción cerca de 70 proyectos, que es récord, porque para abril ya tendríamos en construcción 70 proyectos de agua, drenaje pluvial en Jalapa, de obras muy importantes que nos pidieron todo el año en las audiencias. Además, ayer tuve audiencia de seis horas, y vimos con ánimo la gente que ya llegaba con su proyecto, los estamos subiendo, los vamos a fondear. La situación es crítica en el Ayuntamiento, económicamente estamos reduciendo personal, siendo responsables administrativamente, nos ha pegado muy fuerte la inflación, solamente las despensas están consagradas con el contrato colectivo, sube mucho este año, el 20% del incremento salarial en las escalas nos llevó a más de 70 millones este año, nada más de inversión en ese capítulo. Entonces estamos apretando tuercas, porque responsablemente tenemos que tener un gobierno que no tenga elevado el capítulo mil, que tengamos comprensión. Lamentablemente la inflación nos ha pegado a tal nivel que estamos haciendo ahorita, tomando medidas restrictivas en cuanto al gasto, en la nómina para poder, cada área tendrá a poner a disposición un sacrificio lamentable, pero así lo hacemos, porque al no haber recursos suficientes de basar capítulo mil, seríamos observados en la inflación pública. Entonces sí traemos ahí un impacto inflacionario muy fuerte este año. ¿Este año hubo recorte de personal?